Estas son tres calles bastante curiosas de Buenos Aires. La única calle que en toda capital tiene el nombre de un futbolista queda en Parque Patricios y hace honor a Herminio Mazzantonio que jugaba para Huracán. Estas escaleras son una calle. ¿Qué? La calle Arjonilla está hecha por 33 peldaños, 2 descansos y un mini bulevar, pero ni un pedacito de asfalto. Y queda en la isla de Recoleta. Y la calle más corta de todo capital es esta. Esta curvita se llama Emilio Petoruti y mide solo 20 metros de largo. Sirve para conectar a Figueroa Alcorta con Libertador. ¡Tamo'lito!